Con una inversión de 52 millones de pesos se hace entrega de equipo de cómputo, material didáctico, de oficina y de apoyo a cocinas, escuelas de tiempo completo. Gracias a este apoyo serán beneficiados más de 18 mil 300 alumnos alrededor del estado. Nos comprometemos a estudiar con más entusiasmo, a cumplir con nuestras tareas y por qué no, a pedirles a nuestros padres que nos sigan apoyando y estén más al pendiente de nosotros. Y que juntos niños, maestros y padres de familia hagamos un gran equipo que nos ayude a mejorar nuestra educación. A partir del 25 de febrero a este tipo de escuelas se incrementaron 400 horas más a las 800 anuales que tienen en promedio este tipo de escuelas. Este programa se desarrollará en las 64 escuelas de tiempo completo que existen actualmente en Campeche y en las 99 que ya están consideradas para este año. Ya me platicaba la maestra Teresita hace un momento que los primeros días fueron difíciles con el tema del calor, porque se sentían cansados, pero finalmente el modelo confirma en los hechos que bien vale la pena estudiar, porque estudiando se crean las condiciones para que ustedes estén mejor preparados, mejor educados y por lo tanto Campeche tenga las posibilidades de crecer de una manera mucho más efectiva con niños y con jóvenes muy bien preparados, gracias a las maestras, a los maestros, pero también a la contribución de seguridad de sus padres. Y aunque el calor era agobiante, los niños no dejaban su buen humor, dejando salir una sonrisa ante cualquier motivo. ¿Y qué mejor motivo que cuando se sirve la comida? ¿No son las mamás? Ahí están las mamás. ¿Escucharon el aplauso que les dieron a sus hijos? ¿Sí? ¿Lo escucharon? Pues vamos a darles otro, ¿no? Para este día, Benjamín Reyes.